Y para las próximas 24 horas podrían registrarse algunas precipitaciones moderadas en algunas localidades de República Dominicana. Por la presencia de una vaguada al norte de nuestra región, así también la incursión de vientos que llegan desde el este sureste cargados de mucha humedad y por lo tanto con viento cálido. Esta condición meteorológica va a seguir durante los próximos días y para la primera semana de mayo. Se pronostica un incremento en las precipitaciones en gran parte del país, específicamente en la región del Cibao, la cordillera central, el noreste y también la zona montañosa.